Estamos en el Foro Ideal, en el FBI, el set del FBI, de la película Aerosol. Y yo soy el director Mauricio D'Aguinaco. ¿Quién eres tu zorra? ¿Qué haces con uno? Soy el Dante, Dante Spinetta. Estamos acá en el backstage del rodaje de Aerosol. Yo interpreto a Loco. Es un gran día de filmación, va a haber mucho baile, va a haber pelea también. Ok, señor, va a correr un ensayo grabado. Silencio, chicos, va a correr. Señor Chango, ¿puedo? Bueno, Aerosol creo que es una película que es un género que todavía no se ha hecho en Latinoamérica. Tiene que ver mucho con la música, con la calle. Es una historia de amor. Está involucrado en un arco menudeo también. Pero tiene un mensaje muy bueno, ¿no? Que es como que siempre el mensaje positivo de la película es que siempre hay otro camino, ¿no? Pero en Aerosol, digo, la opción de amor y el final feliz es algo que no vemos mucho en México, dentro de un drama. Entonces, pues, acción, drama y violencia, pero al final vence a la muerte. Interpretó a drama en la película Aerosol. Aerosol es un proyecto que se centra en las pandillas, todo el peligro que tienen los chicos ahorita, y en los problemas que se meten para nada, para lograr nada. Mi personaje en la película se llama Tren. Es un personaje que está como en la edad de 20, 23 años, y está como con todo este conflicto de que no sabe qué es lo que va a hacer en su vida. Tiene tres mejores amigos, que es tanto Miko, Witt y Trucas. Y también te plantea un poco la historia de que cada quien tiene las mismas oportunidades, pero cada quien escoge la incorrecta o la más viable, ¿no? Y el personaje de Tren está como justo en ese proceso, y hasta que no le llega como el personaje de drama, que es como su novia, como que lo hace ver la realidad y como que lo hace reivindicarse en el camino correcto. La palabra de mi boca, es la loca, te sofoca, te coloca la rima que te machaca, que te provoca como boca, actitud mayor a Marta, esta cita te convoca. Es espeso que la vida ya no quiere llegar, cuando la noche me persigue no quiere pasar, estoy aquí, ya me verás.